Mami muere de palo que viene en el cuello Muele o cuando está parecido muere El amigo tiene hasta que me muera Mi papo me la mano, la mano es muy atrella Soy un volcán, soy fuego, una niña muero Para la bella que quiera sueño Americanos de alcancer Yo me era uno más primero Nadie como yo no creo Píramelo, no escucha, yo voy a gasto Chicas haciendo el sexo con mis plantas Otro paquete, como la maestro Chicas haciendo el sexo, el amigo que es el rey Cuando tú se me camina, sigo catorce Siento en mi enamorada Vuelve a mi princesa Colombia Nunca no nacido, yo como te amaba Tú no me miraba, me despegaba Yo no era alguien, yo fue la que hay Una duda me duele mucho, no echando a tu lado Pero dame un poco, porque conmigo va a pasar Otra, 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 me sigo catorce ¡Eh aé! ¡Eh aé! ¡Eh aé! ¡Eh aé! ¡Eh aé! ¡Eh aé! Vamos muyous, gente Pa' lo que quieren es un fardi Julio, cuando ya�坍坍 se vuelve Enti con้ami, go feel ya taquine monja Y no pone la barrocha pa' no n'estar Arriba 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 Otra, otra vez, ya, salí un volcán, soy fuego y abriendo vuelo Para pegar caramelo, americano, que al carcero No me llamo, no me fui en Perú, ya llego, yo me llamo, no creo Si me llamo, no me llamo, no me llamo, pisa, yo me atracto Chica, todo el sexo, me llamo No droga, esto es mulaca, esto está intacto Vende mi corte, cuando cruza mi camino Respirando puro aire de marihuana En mi venta, solo quiero matar y disparar la bala ¿Por qué? Porque me dan las motos poquijanas Colombianos, negro, sepa colombiano O pa' original, n' pa' latino o pa' las chocas M' pa' ustedes y las paisas Tema pelición, coca, oh my god Soy un volcán del fuego Un avión, yo vuelo Para pegar caramelo No me llamo, no voy primero Nadie pongo, yo no creo Si me llamo, no la pinta, yo me atracto Chica, yo no sé, esco mi canto Otro, pa' que no pulando, esto está intacto Me llamo, no sé, esco mi caramelo Yo, 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 yo ah yo no me la vera yo no me la cazada ah pero no me la cazada pero no me la cazada yo no me la cazada en Colombia stiendo el foco ah en Domingo stiendo el foco ah Latinoamerica stiendo el foco de la casa oye oye yo te meto mano como si eras a capela ah tu eres colombiano yo te voy a dar tu pela ah pero que mi hermano yo te prendo tu vela si te pasa contento yo te meto en la mano mira que lo que tu eres colombiano ya bajate mi mamá de los dos ranos Si te pasas, te pasas de la raya Hoy me di que soy dominicano, mi hermano Te pasas de contento, yo te meto las manos Date tranquilo, date tranquilo Cuando te toques tu frey Te lo voy a dar porque te voy a hacer un fake Dime, dime que lo que es Tú no matas na Dime que lo que es Pírame, papá, matate Tírame, tírame Quiero el paso, quiero el paso, papá, por favor, quiero el paso Campo, por favor, quiero el paso Dos, tres, padeja, cuatro Un tiro, dos tiro, tres tiro, cuatro Tú tiras, yo tiras Se acaban, se acaban, se acaban Tú decimos, tú manejando la tarea Tú ganas, yo ganas No me despido, soy Tengo ganas y muero Afuera, yo muero A la bella, en el caramelo Y un era uno, el primero Yo no odio al rey Colombiano pa' arriba, Santo Domingo pa' arriba Pero conmigo te lo va a luchar Papi, yo te voy a matar Sancho Domingo siendo soca No, 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 no Gracias por ver el video.